La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer Pues tócale las piernas, la guitarra, tócale Tócale las piernas, la guitarra, tócale Tócale las piernas ¡Hala Cholo! Una tocadita Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Tócale, tócale las piernas a la mujer Tócale las piernas a la mujer Tócale las piernas a la mujer Gracias.